Tres patadas Algo está pasando con el presidente López Obrador No, no, no es choteo ni cotorreo A los dislates cada vez más continuos Como celebrar 40 años de la elección del 2018 Decir que un gobierno sin corrupción no sirve para nada O que puede probar que donde hay un solo cartel que domina no hay homicidios Hay que agregar una lectura ensimismada Cada vez, cada día más personalizada y persecutoria de la realidad El enemigo lo persigue Todo lo que pasa sucede en función de sí mismo Pero sobre todo, el hombre más informado del país El que se levanta a las 5 de la mañana para revisar los temas de seguridad Aparece cada día más desinformado en la mañanera Porque si los temas no tienen que ver con él mismo y sus ideales No le interesan Decir que las denuncias por asesinato de Antonio Cruz en Tamaulipas Y el atentado de Susana Carreño en Puerto Vallarta Son producto de una campaña de desprestigio contra el gobierno de México Que son asociaciones que aparecen cuando no les gusta O no les conviene un gobierno Que protegen a medios de información de México Que están molestos porque ya no reciben su pensión Todo esto es literal Si Fox, Calderón o Peña Nieto hubieran osado decir la mitad de estas barbaridades Los habrían linchado desde la izquierda y con absoluta razón A Cruz, un periodista de un diario modesto de Ciudad Victoria Lo asesinaron junto a su hija A Carreño intentaron degollarla cuando salía en la estación de radio Nadie le dijo al presidente, por ejemplo Que Susana Carreño trabaja en un medio público Ni que el expreso está tan lejos de ser un consorcio con intereses internacionales Como el mismo de la realidad El atentado fue contra periodistas concretos Con nombre e historia Fue para silenciarlos a ellos, no al presidente Los políticos no son responsables de lo que sucede a los ciudadanos No pueden evitar que alguien cometa un crimen contra otra persona De lo que sí son responsables es de no hacerse cargo de las consecuencias de esos delitos Ellos y sólo ellos son responsables de la respuesta O de la falta de esta por parte del Estado Cada vez que un gobierno ha dejado de actuar contra la delincuencia Cada indolencia gubernamental ha favorecido un nuevo crimen Cada vez que un político dice Los anteriores nos dejaron un cochinero Pero no asume como propio las consecuencias Lo único que hace es incrementar el cochinero y heredarlo En el mejor de los casos intacto Cada vez que un político niega o evade la realidad La realidad abona a la descomposición Hace unos meses decíamos que la realidad es todo aquello que pasa Mientras el presidente está ocupado en la mañanera Ahora habría que decir que la realidad es todo aquello que está Más allá del ensimismamiento presidencial Así las cosas Jalisco